20 preguntas con el senador José Ramón Enríquez, Grupo Parlamentario de Morena. Descríbete en tres palabras. Mexicano, patriota, altruista. ¿Qué fue lo que te hizo merecedor de la medalla Benito Juárez de la UGED? Bueno, en mi gran universidad, mi alma mater, estudiar durante los 14 semestres, 7 años, en la Facultad de Medicina. Muy contento que estuve en ese momento. Te hemos visto con Paul Villafuerte en las barras praderas. ¿En qué momentos aplicas tu frase sin miedo al éxito? Todo el tiempo. Y el miedo se cura enfrentándolo, y lo digo como médico. ¿A qué sabe el alacrán? ¿Cómo nos recomiendas probarlo? Riquísimo. Me tocó probarlo en el extranjero, en China, por primera vez, pero hoy en Durango es una tradición ya. Se puede comer en pizzas, en tacos, en paletas dulces, bueno, hasta en el mezcal duranguense. ¿Qué te motivó a ser fundador del Hospital de Especialidades AMCCI de Durango? Pues unificar los criterios de los médicos, hacerlos más fraternos y, sobre todo, cuidar a nuestros pacientes con un clúster de la medicina de alta especialidad. Si se hiciera la reta de fútbol entre Alacranes de Durango contra Morena del Senado, ¿a quién les pondrías en tu equipo? Bueno, el Senado implicaría mucho más. Todos los colores, los mejores de todos los colores, porque más allá de los colores, lo que importa es el país. Nos da curiosidad. ¿Qué te llevó a dar el salto de la medicina a la política? Bueno, tengo que confesar que primero inicié en la política, en mi bachillerato, y después la medicina ya en lo profesional. ¿Cómo te sentiste cuando te reconocieron como el estudiante más brillante de medicina a nivel nacional? Que había cumplido mi meta y, sobre todo, que ser duranguense y estar reconocido a nivel nacional era un éxito para todos, no solamente para mí, para mi generación y para mi facultad y mi universidad. ¿Cuál fue tu primer trabajo y qué aprendiste de él? Bueno, mi primer trabajo fue con mi abuelo cosechar y vender manzana en un pueblo que se llama Arnulfo R. Gómez, Canatlán, Durango. ¿A qué aspiras cuando concluye tu periodo como senador? A seguir trabajando por los duranguenses, por los mexicanos, a seguir atendiendo, operando pacientes en forma gratuita y también la medicina privada, pero también en la política. Hay muchos retos y seguiré trabajando hasta que me permita mi salud física y mental. ¿Qué equipos llegarán a la final de Qatar 2022? Bueno, me gusta el fútbol, lo practico. Yo creo que Argentina, Francia, podría ser. ¿Cuál ha sido tu más grande golpe de suerte? Haber estudiado medicina y conocer a mi esposa, la doctora Ana Beatriz González Carranza, compañera de vida, compañera en la medicina, compañera en las campañas políticas, en todo, hemos sido un binomio. Dinos algo bueno y algo malo que te ha enseñado la política. Bueno, lo bueno es que se pueden hacer políticas públicas en beneficio de mucha gente y lo malo es que hay mucha expresión de inconsistencias y de deshonestidad y que cada día está más separada la política de la ciudadanía. Hay una fractura entre lo bueno y lo que quiere la propia sociedad. ¿Tienes alguna frase o cita favorita? México te quiero feliz. ¿Quién era mejor en ajedrez, tú o tu mamá? Bueno, yo era muy bueno en el bachillerato, luego ya no tuve ese nivel de competencia y podría decir que mi madre, incluso mis hijos. ¿Qué debería durar para siempre? El amor, la honestidad, la fraternidad, el alturismo, los buenos sentimientos y sobre todo la felicidad. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Bueno, que trabajara menos. De verdad que a veces son 22 horas, a veces son 20 horas y que estuviera como calculándole a largo plazo nuestro trabajo, nuestra participación en política. ¿Sabes bailar duranguense? Muchísimo, no solamente duranguense, me encanta. Creo que en las fiestas hasta bailo más que los novios, hasta más de 5 horas. Confiésanos un gusto culposo. Ay caray, bueno, cuando me fracturaron la columna vertebral jugando, haciendo deporte, jugando fútbol y que no le hice caso ni al neurocirujano, hoy estoy perfectamente, gracias a Dios. Y también el, ¿qué será? Tomar bebidas, siendo médico, bebidas light, que no son buenas para la salud. Por último, ¿por qué es importante seguir las redes sociales del canal del Congreso? Porque a través de las redes sociales podemos conectar con ustedes, podemos escuchar, podemos sentir, podemos percibir todas sus emociones y que es lo que queremos precisamente un gran país, transformarlo y poder ser un equipo en unidad, porque hoy es tiempo de unidad en nuestro país. Muchas gracias. Un saludo para todos con mucho afecto y cariño. 20 preguntas con el senador José Ramón Enríquez, Grupo Parlamentario de Morena.